¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Esos son vehículos vuestros? Es de Cruz Roja. ¿Qué tal? 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 $7,000 a $7,000? A diás ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo se tiran los flip wormes Jodys lágrimas? ¿Cómo se tiran los pies? ¿ KNOW? ¿Por qué filan los dos? ¿Y o no se inspiran los tiempos? ¿Más bien? ¿ConWhereola este piso? ¿Cómo se va la pandemia para que las 1961 países y que volvió la clase� ¿Ves? Gracias.